Me diré algo que no la toque más, porque me está matando Qué malo es el sol pensando que con él también lo estás mirando Qué malo es no poder encontrarte y decirte cuánto te amo Qué malo es cuando pienso en tus besos y en lo que vivimos En tu querer, pero qué malo es cuando quiero abrazarte En tu querer, pero qué malo es no quitarte el sentido, no hacerte el amor No acariciarte, pero qué malo es saber que no vendrás y estar en mi sofá esperándote Qué malo es un café en la mañana si no estás a mi lado Es un café con un sabor muy abajo Qué malo es, me dirá que soy hispano Qué malo es caminar por la calle y sentarme en el barco aquel Donde un día...